Tuvimos una reunión de comisión directiva y bueno, hicimos costo y realmente estábamos medio flojos y tuvimos que hacer un reajuste más o menos de un 18 a un 20% según el tipo de PAM. Realmente esto sucede porque era inesperado el aumento de la harina. Fijate que una bolsa de harina 3.0, que es la más económica, está en 650 pesos hoy. En enero comenzábamos el año con 230 pesos la bolsa. La 4.0, que muchas panaderías usamos, está en 800 pesos. No sé, los molinos dicen que es por el trigo, que se perdió mucha cosecha. La cuestión es que las panaderías hoy están pagando 650 pesos, casi 30 dólares, una bolsa de harina. Y era insostenible, había que realmente tocar un poco los precios. No obstante, sigue siendo una de las ciudades más baratas del país, porque ustedes habrán escuchado, el pan en 70 pesos, en otro lado 60. Y acá tenía un pan francés en 48 pesos. Hicimos todo lo posible para realmente que la gente no se vaya de la panadería, que siga consumiendo. Tal y así, fíjate que las facturas, no hubo necesidad de aumento. La parte confitería no se tocó para nada, porque no había necesidad. Pero el pan realmente había una necesidad de aumentar, ya te digo, por el costo de la harina.